La conmoción da paso al duelo en Estados Unidos. Esta tarde se celebrará el primer funeral tras la matanza de la escuela de Sandy Hook. Ayer Newtown celebraba una ceremonia multiconfesional a la que se sumaron todos sus vecinos para llorar a las víctimas y compartir la incomprensión por lo ocurrido. El asesino, un joven de 20 años, de cuyo pasado casi no hay rastros, mató primero a su madre, coleccionista de armas, y después fue al colegio con una escopeta, dos pistolas semiautomáticas y un fusil de asalto semiautomático. Utilizó este último para matar a sus 26 víctimas, de ellas 12 niñas y 8 niños, todos ellos entre 6 y 7 años. Las 6 víctimas adultas son todas mujeres, la directora del centro, la psicóloga y 4 profesoras que murieron protegiendo a sus alumnos. La tragedia ha reabierto el debate sobre la prohibición de armas de fuego, aunque el mensaje de que no son las armas, sino la gente la que mata, está tan calado en la sociedad estadounidense que hasta esta niña, vecina de la localidad de la masacre, lo repetía. Este reverendo activista civil por la abolición de las armas dice saber de lo que habla, que se enfrenta a ello cada día, a niños de 9, 10, 11, 12 y 13 años armados, porque todo el mundo puede tener un arma, y eso es lo que hay que cortar, dice que las armas sean accesibles a cualquiera. Varios dirigentes del partido demócrata han anunciado una iniciativa legislativa para prohibir algunas de las armas de fuego e imponer mayores controles a la venta de otras, pero pese a su emotiva reacción ante la noticia de la matanza, ni siquiera el presidente y jefe de filas demócrata, Barack Obama, se ha pronunciado abiertamente al respecto.